Estuvimos con el precandidato a intendente Miguel Ángel Prince en un encuentro que organizó ESMATA. La verdad que es muy importante, no solamente por la convocatoria, sino por el contenido de ese encuentro. Si bien se trataron primero algunas cuestiones que tienen que ver directamente con lo sindical, con lo gremial, con la organización del trabajo y cómo sigue la lucha dentro del gremio, en este contexto donde todos los días se cierran fábricas y los trabajadores tenemos que seguir peleando cada uno por su lugar de trabajo. También estuvo la parte política que está íntimamente relacionada. Estamos frente a un gobierno de Cambiemos que está permanentemente delegitimando la imagen y el trabajo que llevan adelante los sindicatos. Porque ellos se benefician generando mano de obra barata cuando no hay nadie que defienda a los trabajadores. Y en ese sentido se apuntó también la cuestión política a darle el apoyo a un proyecto de gobierno que incluye a los trabajadores, que incluye a los empresarios, que incluye a los sindicatos y que defiende este círculo productivo y de consumo donde nos beneficiamos todos. En ese sentido, ESMATA se puso al frente dándole el apoyo a la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández y Axel Kicillof, Verónica Magario. Así que ahí estuvimos acompañando, brindando también nuestro apoyo, nos hicimos presentes y la verdad que son cosas que te incentivan a volver a Luján, a seguir trabajando y a seguir militando para poder darle una respuesta a la gente. Y dentro de esta parte política que tuvo el evento, ¿tuvieron la posibilidad de hablar, de cruzar alguna palabra con Alberto? Sí, sí, la verdad que eran muchos los compañeros y compañeras que querían hablar con él, pero bueno, pudimos cruzar algunas palabras, decirle quiénes somos, a Miguel Alberto lo conoce, a mí no, pero bueno, tuvimos la oportunidad de presentarnos y de manifestar nuestras intenciones de trabajar en conjunto para sacar adelante nosotros en particular a Luján y entre todos al país. También tuvimos la posibilidad de charlar con otros referentes de otros distritos y referentes a nivel provincial, lo que bueno, nos da un poco de aliento y también un poco de contención, ¿no? Para lo que se viene, no solamente en agosto, sino en octubre, que es el objetivo máximo y siempre pensando en el 11 de diciembre, ¿no? El día después, que ahí es donde se viene realmente el trabajo arduo para encontrar las soluciones a todo lo que nos está pasando. Y en estos primeros pasitos de la campaña, contame cuáles fueron las últimas actividades que realizaron o qué es lo que tienen en mente para los próximos días. Bueno, en estos días estamos trabajando con lo que son el armado de las comisiones, porque si bien ya hay algunos acuerdos programáticos en lo que tiene que ver el proyecto de gobierno a futuro, hay que seguir integrando a los vecinos y a muchas instituciones que están interesadas en participar y en dar su opinión y su aporte. Así que bueno, estamos trabajando con las comisiones, distintas comisiones, la comisión de género, la comisión gremial, educación, la comisión territorial y haciendo las caminatas y las reuniones con vecinos y con distintas instituciones que venimos realizando desde hace tiempo, pero que se están profundizando porque también hay una demanda de parte de la gente de saber también cuáles son las propuestas por las que nosotros estamos trabajando.